Hola, hola, estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Gusto en saludarlos, yo mi servidor Nelson por ahí saludándolos. Amistades, en esta oportunidad decirles de que, como siempre, contento, agradecido con cada uno de ustedes porque siempre están apoyando por ahí de lo que es el Salto Directo de Edición. Amistades, en esta oportunidad quería mostrarles algo que creo que en varias ocasiones no estoy muy seguro si ya les había hecho un video parecido a este, pero a lo mejor pueda que sí o pueda que no. Bueno, pero si ya los hice, pues no está de más recalcarlo directamente. Que en varias ocasiones nos ha pasado de que ya sea de una planta, de algo que sea directamente alguna verdura o algo por el estilo. Nos hemos preguntado cómo conseguir semillas o cómo obtener una planta por medio de lo que es semillas cuando la semilla es escasa. Entonces, en el caso de acá, quiero explicarles con respecto a lo que es espinacas. Ya que yo, pues, soy bien amante de lo que es las espinacas. Entonces, decirles de que por coincidencia del destino, a mí se me olvidó el año anterior, este año que pasó, ir recopilando las semillas y me quedé con poca semilla con respecto a lo que es espinacas. Entonces, tuve que poder, este, hoy en día, tratar de que mientras las matas que están ahorita produciendo, pues, no están produciendo grandes cantidades, ojo, los cohollitos así minuciosos, pero hoy que ya viene el invierno, hay posibilidades de que se logren recuperar y puedan de que me den, este, semillas. Pero si eso no pasara, entonces, este, he decidido implementar el plan B, que es directamente ya poner por esquejes. Entonces, este, vamos a tratar de poner esquejes de lo que es espinacas. Si usted también compra, por lo menos, que quizá, este, en el supermercado, en alguna parte de supermarket, alguna parte donde usted considere que le venden espinacas que no venga congelada, usted puede también obtener esquejes de ahí, de lo que es los brotos que vienen, como, eh, donde viene el cojollo, usted corta el cojollo y deja esta parte de acá. Entonces, usted, este, de esa parte, usted puede obtener una mata también. Entonces, vamos a tratar de sacar las matitas de esta parte, ya que tenemos esta guía, tenemos esta otra guía, bastante grande, eh, desde el sitio la puedo cortar a Estelita ahí para poder, este, mostrarles lo que ya, este, este pequeño video, con mucho cariño, con mucho amor. Ahí de que amistades, vamos a sacar los esquejes de acá, vamos a sacar el primer esqueje de aquí. Vamos a cortar por acá. Y acá, mire, si usted puede ver, tiene raicitas, este, algunos, este, algunos esquejitos de acá, mire. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos esquejes? Normalmente, los vamos a poner acá. Y, este, no los vamos a, no los vamos, quizá, este, a poner así recto. Los vamos a poner a recostados. En el septo de este, ya tiene raicitas, mire. Entonces, ya tenemos la tierra preparada acá. Esta es tierra 100% fértil. Tierra de la cual, este, allá abajo en el costado siempre ponemos, le ponemos hojitas, cositas así minuciosas. Entonces, tenemos esta tierra acá, y la vamos a poner salgadita. Hacemos un caminito para acá, y lo dejamos en medio. Pero, lo únicamente que quede acostado. Entonces, tiramos la tierrita ahí. Y, este, de esa manera, pues, este, ya habrá una planta. Acá nos quedó otra. Entonces, esta que nos quedó. Vamos a tratar de, también, este, ponerla acá. Quiero ver. Creo que, que sí, está grandecita, pero quizá la vamos a dejar así. Me hubiera gustado sacar dos de ahí. Pero hay bastante, la verdad que tenemos bastante, como para multiplicarlas. Y cuando hay escaso, uno saca dos de cada, de cada porción como esta. Entonces, vamos a poner estas matitas ya así. Acá tenemos ya, en esta parte, como les digo, creo que hay que buscarle, que quede al centro. Para la hora que podamos trasplantar, no vamos a tener ningún problema. Entonces, aquí solo sacamos la tierra y ponemos el pilón a la hora que ya podamos sacar nuevamente, ya lo que es, este, quererlas pasar a tierra. Porque hay momentos de que ya, este, la plantita esta, ya no, este, es suficiente la tierra para poder, este, ampliarse. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Y decirle, amistad, de que saludos cordiales ahí para todos. Gracias por siempre estar ahí pendiente de lo que es el Sopro Expedición. Decirle de que gracias a estos, estos implementos de acá que ustedes pueden ver. Los tengo a una linda amistad ahí, que es, este, la amiga Ida. Ahí de que saludos cordiales por ahí, este, gracias, porque todavía tenemos estos recuerdos acá. Se les agradece mucho. Y, este, por ahí saludos cordiales, como decía, para todas las amistades. Decirles de que vamos a seguir siempre en lo que es el implemento de... Y ese gris. ¿Cuál? Y ese gris. Ah, este lo tenemos cortesía a Estelita. Este, a un día que se enojó, este... Mentira. Me tiró este guacal, lo quebró de abajo. Entonces, este, hay tal recuerdos. Recuerdos también de ese día. Mentira, amistad. Este, ahí estaba Estelita, mire, me dice, no, no les conté, no les conté, me dice. Entonces... Va a querer que echándome de cabeza está. Entonces, este, ahí estaba, acordándome de ese día, que inolvidable, que no lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar, estaba bien. No lo voy a olvidar, porque aquí me tenés presente. Bien inolvidable el día ese, amistad. No, broma, la verdad es que gracias a Dios no tenemos el tipo de inconveniente de ningún, este... Vamos a poner en este de acá, que se mira más desplayadito. Vamos a tratar de que las que se vean así, este... Ahí vamos poco a poco, como decía por ahí, amistad. Vamos a ver, vamos tratando de ver cómo vamos saliendo ahí a flote. Y no sé si ve acá, Estela. Nueve. Si no se mira, está bien, dijo Nave, señor, pero si se mira... Está bien, dice Nelson, señor. Sí, desde que me está, ya tenemos dos plantitas ahí. Y vamos con esta otra, amigo. Creo que para hacer tutoriales no soy la pieza perfecta, amistad. O sea, no sé, pero siento que me enredo un poco. O sea, está más picada que saber que... Sí, es que esta ya estaba ya, este, dando las doce y... Hoy que cayó ese montón de agua, este, reventó gusanos. Reventó plaga. Porque no había. Sí. Le vamos a quitar las hojitas estas, porque no queremos que se deshidraten, o sea, queremos que la planta ahorre lo más de energía que pueda. Entonces, siempre es bueno quitarle las hojitas para que ella eche brotos. En el caso de esta, miren, la vamos a poner en esta planta grande también, en lo que es la maceta. La vamos a poner aquí, miren. No las vamos a poner muy profundas, porque necesitamos que les quede tierra para mientras se pegan. Entonces, ahí vamos, ya que Estelita a mí me estaba diciendo, me dice, esta vez voy a ir a venderme espinacas, porque ya hay ratos que no tengo de... de no ir a venderme. Entonces, ahí está, con las promesas que pueda... Así a la gente. Cada ocho días, cada ocho días pasaban. Cada ocho días y... De las que cultivamos la vez pasada como tres veces, pues, íbamos. Sí. Como tres veces, pa. Sí. Entonces, miren, amistades, así es como vamos a obtener espinacas rápidamente, miren. Vamos a poner estas acá. Miren. Y ya van a ver, en ocho días, amistades, les prometo de que... Voy a hacerles por ahí el videíto, cómo va el resultado. Acá tenemos esta ya, estas otras que vamos a poner. Y, pues, Dios quiera, este... La suerte nos ayude. Y, pues, en ocho días, esto esté... Pues, como espero ver directamente, creo que ese es el... El punto esencial. Espero que... Me tocó tener el teléfono, porque Stanley ya va para la escuela. Sí, Stanley, el camarógrafo Stanley va para la escuela. La horita. A ver de que... Va a ser licenciado, dice. Este... Sí. Este... Prepárese, Stanley, que usted ya va para la escuela. Este... A ver de que amistades, miren. Ahí están quedando las matitas ya, miren. ¿Cuánto va de tiempo, miren? Ocho. Nueve. Nueve minutos. Se nos fue el tiempo, amistades. Qué barbaridad. Siga, usted siga. Sí, este... Se nos fue el tiempo. Vamos a mostrarle algo allá. Este... ¿A dónde? Allá va a ir. Ah, va a mostrarle un ayotito. Ahí de que amistades, así va quedando ya la plantación. Sin embargo, que es mediodía acá en El Salvador y por ahí yo de que estaba un poquito chico paladas y ahorita fui a traer más porque no me había alcanzado las que había cortado. Podrán ver, aquí trae cojollitos, miren. Y pues de esas vamos a poner ahorita para seguir haciendo la plantación. Por ahí les voy a estar haciendo el video como respondió ya directamente lo que es ya la plantación esta. Estamos tratando de dejarlas solo los palitos o los esquejes como los quieran llamar por ahí para que no se deshidraten, se les quitan las hojitas. Entonces hay que quitar las hojitas a los demás para que vayan quedando. Así es de que... Por ello es de que se miran así. Espero sea de su agrado. Vamos a quizás hacer una pausita y luego les mostramos cómo quedaron todos por ahí. Y si no, quizás así vamos a dejar el video para poder este... Adiós, les vamos a dejar la portada cómo quedó. Es de que Amistad se ha quedado, miren Amistad. Ahí están ya los retoñitos. Y vamos a ver a este costado de acá, miren. Tengo un solo de chongue, la verdad, y me perdonan, pero... he tratado de hacer lo mejor que se pueda, Amistad. Miren. Es de que esperando de que se peguen, la verdad es que, como digo, ahorita el horario ya está un poquito tarde. Pero ahí vamos poco a poco. La habitación marchitado por ahí porque el horario que estamos observando estas cositas ya está tarde. Es de que Amistad hasta por ahí vamos a ir dejando el videíto para no hacerlo largo. Y gracias porque siempre están por ahí. Vamos a... quizás hasta por acá dejarles el videíto ya que, pues... vamos a tener que hacer otros proyectos por ahí y se los vamos a estar mostrando. Gracias de antemano por el tiempo prestado. Papá Dios ahí los colme muchas bendiciones y gracias por siempre estar pendiente de lo que es el Salvador Expedición. Se les agradece mucho ahí la sintonía. Manténgase siempre por ahí pendiente de lo que es el Salvador Expedición ya que, pues... vamos a tratar por ahí de siempre ponerles el poquito de contenido que, pues... se les pone con mucho cariño con mucho amor. Hay de que Amistad es así que doy el cielo gris después de toda la tempestad de agua que ha estado caendo acá en El Salvador. Pero, pues... hemos quedado con los ánimos al 100 por decir así después de estar ahí enjaulados un rato porque, pues, este... no dejaba salir para ningún lado ahí el agua. Pero, pues... todo gracias a Dios este... todo lo que tiene un comienzo tiene un fin y, pues... ya hoy podemos decirte que estamos nuevamente en un tiempo pues bueno directamente. Hay de que saluditos y bendiciones Amistad de saluditos y bendiciones.